Música Bueno y para comenzar el bloque internacional le vamos a mostrar el futuro del cultivo llamado agricultura vertical, una solución para generar más alimentos en menos espacio. El próximo 16 de junio se celebra en Amsterdam el Green Tech 2016, donde muchos de los miembros de la Asociación de Agricultura en Vertical se darán cita para compartir experiencias y conocimientos. Puede parecer imposible de pensar, pero el origen de la agricultura vertical está en la escasez de superficie de cultivo. En 2050 las necesidades de alimento crecerán hasta un 70%, por lo que la superficie de nuevas tierras cultivables deberá crecer en el mundo cerca de un 20%, el equivalente a la superficie de Brasil. Por otro lado, la agricultura vertical amenaza con arrebatar el papel hegemónico de los países productores del sur de Europa. No hay más que ver cómo proliferan los miembros de esta asociación en el norte de Europa. El crecimiento de este tipo de cultivos es exponencial y no se trata de una moda o un esnovismo. Las ventajas frente a la agricultura tradicional en determinados países es real y la oportunidad de negocio está atrayendo numerosas carteras de inversión. Pero no solo es cuestión de espacio, junto a la agricultura vertical hay otros conceptos asociados que hacen de ello un modelo productivo del futuro, economía circular y reaprovechamiento de recursos, seguridad alimentaria total, mínimo coste e impacto ambiental. Y siguiendo la línea de las innovaciones le mostramos una nueva forma de almacenar energía renovable en globos de aire comprimidos bajo el agua. Hidrostor es una empresa canadiense que ha desarrollado una solución de almacenamiento de energía que se ocupa intermitentemente de energía solar y eólica. Es bastante simple. Cuando el globo está anclado bajo el agua, por lo menos a 25 metros de profundidad e idealmente a 100 metros o más, el peso del agua presuriza el aire de forma natural, lo que permite entrar más aire y por lo tanto energía, para ser almacenada en un determinado volumen. A profundidades mayores de 500 metros, el costo de tipo de almacenamiento se vuelve insignificante en comparación con los costos de la maquinaria de conversión de energía. Esta técnica tiene componentes mecánicos y eléctricos para respaldar una red de servicios global. Estos proyectos utilizan sistemas de perforación que reduzcan al mínimo la perturbación del medio ambiente y casi eliminan la necesidad de la construcción en alta mar, así como un sistema de gestión térmica que permita la captura superior del calor generando mayor eficiencia. La precisión hidrostática natural creada por la profundidad del agua hace que la solución Hidrostor sea de las soluciones de almacenamiento de energía más limpias, más económicas disponibles en la actualidad. Bueno, y llegamos al final de la revisión informativa, acá en Agroinforma, continúe nuestra compañía aquí en Agro Televisión. Muchas gracias. ¡Gracias!